Donovan Carrillo Luego de haber llegado a una final de patinaje artístico en unos Juegos Olímpicos Invernales Donovan Carrillo pues manifestó su emoción y su agradecimiento por tantos mensajes de apoyo que tuvo Donovan Carrillo en este tiempo que estuvo en las Olimpiadas Y además pues mandó un mensaje a toda la gente que piensa que los sueños no se hacen realidad Hay que recordar que Donovan entrenó en la ciudad de León, Guanajuato en un centro comercial en una pista de hielo Y nunca pensó que podía llegar a unos Juegos Olímpicos Invernales Se fue dando poco a poco su incursión y ahora está dentro de los 20 mejores patinadores artísticos de todo el planeta Tiene 22 años de edad y seguramente va a seguir dando de mucho que hablar esta magnífica carrera que tiene Donovan Carrillo ¡Gracias!